Buenas tardes, buenas tardes, sean bienvenidos al Guiri, Guiri al aire en este 10 jueves que será 22 de agosto del año 2024. El señor Rafael Orestes Membreños, Carguerra, el señor Diego López, anda por acá, ahí veo a Manu Ranchera, Sammy Boy, que bárbaro Sammy, y ahí está la representación aguilucha, bárbaro, se está echando el rollo, ya veo, contaminadísimo de aquel color, ¿verdad mi amigo? Ya vamos a hablar ahí, saludos, compadre, bueno, vamos a ver, mucho para platicar, hombre, muchísimo para platicar, de Firpo, de la Aguilita, de la Aliancita, si quieren siempre se van a bailar aquí a la Aliancita, y la Federación de Fútbol también, si se les antoja, o de cualquier otra cosa, señor López, bienvenido, ¿cómo le va? Compañeros, el placer de saludarlos por Femenina Fiesta, que nos ven por Tivo Sports, aquí esperando a la Aguilita, esperando la última posibilidad de El Salvador para subirse al tren de la Copa Centroamericana, deseando que le vaya bien. Del fútbol salvadoreño. ¿Qué dices? Del salvadoreño. Ah, del fútbol salvadoreño. Gracias. Del fútbol salvadoreño. Del fútbol salvadoreño. Señor Membreño, bienvenido. Hola, se me queda viendo raro, ¿qué querrá decir? Sí, juega el Águila hoy, sí, en verdad, es la última todavía posibilidad que tiene el fútbol salvadoreño de mantenerse con vida en la Copa Centroamericana, y va contra un rival fuerte, de los mejores del área, eso sí, no se está en discusión, así como el Alianza enfrentó a la Liga, uno de los mejores del área también, ¿verdad? Bueno, el Real Esteli enfrentó al Zapriza, de los mejores del área, y le ganó, así es que, así estamos en esta historia de esta Copa Centroamericana, El Salvador, digo, el fútbol salvadoreño, puede seguir con vida, incluso perdiendo, incluso perdiendo, puede seguir con vida el Águila, en la última fecha le va a definir todo, así es que, vamos a ver, porque el triunfo del CAI ante el Porto Laiola, le abrió un poco las posibilidades al mismo. No, el CAI está afuera, solo puede hacer seis puntos. Sí, 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 pero el CAI está afuera. Sí, pero ya los que ya tienen el Olimpia, pero el Olimpia puede quedar con seis también. Sí, pero si el Olimpia se queda con seis, es porque el Águila y el Antiguo habrían superado los seis en Panamá y está afuera. Sí, la verdad que sí, así es que, vamos a ver, hablaba con Oscar antes de empezar el programa, de que sí tiene un abanico de posibilidades el Águila, ¿verdad? O sea, los tres resultados, incluso perdiendo, lo mantienen, pero obviamente lo mejor sería una victoria. Así es. ¿Qué tal, Oscar Guerra, cómo te va? Muy bien, un gusto estar con toda la gente que nos acompaña y el otro equipo que ya estaba eliminado, el primero que fue eliminado, Firpo, cerró su participación, ya cumplió con todos sus partidos. Perdió en un partido de cuatro horas ayer. Chulada, parecía de béisbol. Contra el Maratón de Honduras, literalmente la última jugada del partido. Literalmente. Así es. Bueno, si quieren comenzamos, saquemos el tema del Firpo primero, y bueno, ese grupo que además ya está resuelto con la violencia y comunicaciones clasificados, solo falta que decidan cuál lo hace como primero del grupo, se enfrentarán la próxima semana, mientras que Alianza visitará el Maratón en un partido que será ya más de fogueo, o de lo que ustedes quieran, o de trámite, pónganle el mote que se les antoje, y Firpo que cerró su participación ayer. Yo creo que Firpo extrajo bastantes conclusiones interesantes de la Copa Centroamericana, siendo generoso con Firpo, pese a que se sacó apenas un punto más que Jocoro de la edición anterior, pero creo que Firpo dejó una impresión completamente distinta. Y además, creo que al técnico en la libreta le quedó llena con un montón de apuntes sobre jugadores con los que cuenta, otros que probablemente ya no tengan la actitud de la edición. En fin, yo creo que puede sacar muchas conclusiones, Firpo. Y ya sobre que pierden en la última jugada, eso ya sale sobrando, ya sabemos que el fútbol salvadoreño pierde en el minuto uno o en el 90 más tres, viejo, al final, eso ya son anécdotas. Partido divertido, lástima que con ese gran asterisco de que se jugó muy interrumpido. Sí, es difícil, es difícil para analizar el segundo tiempo. El primer tiempo me pareció entretenido, súper, súper entretenido, dinámico. El Firpo es un equipo divertido, si se puede poner algún mote, porque si un equipo sabes que te va a llevar peligro arriba, pero sabes que se va a descuidar abajo. Es así, es como cuando te querés cubrir la cabeza, te desarropas los pies, ¿no? Pero arriba tiene, y fíjate que yo decía que Firpo solo tenía 11 jugadores e hizo cuatro cambios. Jugó Heraso en la portería, que me pareció que lo hizo de manera correcta, no jugó Wilbert, no jugó César Orellana, no jugó Víctor García de entrada y no jugó Sousa adelante. Hizo cambios ahí, metió a Gumero, metió a Brian Martínez, y creo que el equipo, para las expectativas, yo esperaba cuatro puntos de Firpo. Lo dije antes de iniciar, que va a haber por eso, pero si uno se puede analizar y a ver de dónde viene este Firpo, uno dice, bueno, no es romantizar, pero la imagen que dejó para mí fue muy buena. Fue un equipo que luchó, que peleó, que es cierto, no se le dio resultados, pero que propuso, que intentó, que quiso. No fue ese equipo, metámonos los 11 atrás y vamos a ver a sufrir todo el partido. Lo que me sorprendió de Firpo por esta guerra, Diego, es que demostró una pretensión de estilo y identidad de juego. Es cierto, solo sacó un punto de los 12, pues, pero creo que es más fácil de reconocer la mentalidad y la propuesta de Firpo que incluso la de Alianza. Es que al final ves, fue el campo de experimento de Gabriel Álvarez, la Copa, porque en el torneo local solo tiene dos partidos. Uno que lo jugó completo, con sus habituales titulares, que fue el primero. El segundo contra el Cacahuatí, que por la misma Copa hizo ahí un montón de cambios y lo pagó con derrota. Pero Firpo solo se ha mostrado, ha tenido más partidos en la Copa Centroamericana que los que llevan el torneo local. Entonces, a ver cómo traduce eso para las condiciones de la liga salvadoreña. Si es que le puede alcanzar para llegar muy lejos o va a tener que hacer ajustes también para encarar ya ahora el torneo, que es la única competencia que le queda. A mí me gustó y espero mucho del equipo. Espero que esté peleando a las semifinales como mínimo. Es que, vaya, vamos a ver, la propuesta y la actitud del equipo fue muy buena. Digo, buena en el sentido que nadie le pasó por encima. No, solo Alianza. El Alianza lo hizo. El equipo peleó, ¿verdad? La verdad, no sé qué le pasó con él, Alianza, porque no jugó ni el 50% de lo que le jugó. La comunicación es lo que jugó anoche. A la Juelense. A la Juelense. Así es que, bueno, algo pasó. Pero... Hay que mantener el chip aquí. Sí, exacto. Exacto. Los apuntes deben de servirle para el torneo local y tener ya una base, digo, teniendo ya esa base para ir buscando ya sea un título o puntos que lo metan al siguiente torneo. Pero no, muy bueno lo de Firpo. Yo creo que... No lo acompañaron los resultados, la verdad, quizás otro empate hubiera sido bueno, como dice Diego López. Pues ayer debió haberlo empatado, pero bueno, tuvo un detalle ahí. Sí, contra Alianza mereció perder, ahí se quedó jugando tan mal, dominado como lo tuvo Alianza, pues no había más que hacer. Pero este... Pero fíjate lo que decís. Superó las expectativas, creo yo. Pero fíjate lo que decís, porque a mí me quedó... A mí, claramente, el fútbol es de resultados, no de sensaciones ni de merecimientos, pero a mí me quedó la sensación que a los cremas le tenía que haber ganado. Y le sigue faltando eso, no al Firpo, sino al fútbol salvadoreño. A la Liga le pudo haber empatado. Y te sigue faltando eso, que vos decís, bueno, ¿y qué es? ¿Qué pócima es? Para dar ese saltito, porque... Pero fíjate que... Porque diferente que vos me digas, no, la Liga... Pócima son años. Sí, pero... Claro, pero esto voy a decir lo mal. Pero cuando me decís son años, yo entiendo que son años de trabajo de la Liga. Entonces yo por eso esperaba que la Liga lo pasara por encima. Yo esperaba que la Liga le metiera 5 a 0. Pero con lo que vimos, ojalá les quede demostrado a los equipos que... Trabajando distinto, con cierta... Con un poquito más de orden. Orden. Con una pretemporada más ordenada. Sí, exacto. Sin estar buscando los papeles de los extranjeros un día antes de los partidos, etc. Se puede... Eso queda demostrado que se puede subir una gradita y estar un poquito más cerca. Para mí esta foto es más realista que la de la temporada anterior. Igual puede que en la foto lo que hay son tres equipos eliminados que consten en fase de grupo. Sí, claro. Pero esperando lo que pase con Águila. Pero no, lo hizo bien Firpo. Me parece que superó... Para mí superó la expectativa. Yo no esperaba que hiciera puntos, de hecho. En el grupo. Hizo uno. Pero además, demostrando algunos conceptos por ahí, vamos a ver cómo apoya la dirigencia y la gestión del profesor Álvarez también. Vamos a ver si nos salen con un domingo 7, como se acostumbra. Aunque me dicen que han cambiado un poquito la mentalidad y las formas en esa dirigencia, yo creo que para completarlo y demostrarlo, solo falta que saquen un par de gente de la institución y ya les voy a creer. Pero les estoy empezando a creer, fíjate. Elijo creer, como dice... ¿Quién fue el que dijo eso? Ah, Francisco Torres. Le mandamos un saludo. No creía en quién debía, pero eligió creer, chico. Así que le enviamos un abrazo. Bueno, hasta ahí lo de Firpo. Bueno, en Alianza, que ya estaba eliminado. Bueno, en los otros grupos, quiero ver en el grupo A, Motago Herediano y Dirianjen. Pero Dirianjen, ¿con quién cerrará? Cierra de visita en Panamá. Y, híjole. Bueno, vamos a ver cómo ese grupo está un poco macabro todavía. Ahora juega, ¿no? Sí, es cierto. Y el otro grupo que ya está casi resuelto, bueno, este Elisa Prisa ya está prácticamente, ¿verdad? Municipal tiene una posibilidad, pero... No, ya estuvo. No, Municipal, qué rato, y perdió los dos primeros partidos, Municipal. No, pero tiene cuatro puntos. Pero prácticamente aquí a las sorpresas ya no caben. Solo falta saber realmente si Antigua, Águila o Olimpia, ¿verdad, Guerra? Olimpia, Antigua o Águila, creo yo. Depende de... Ahora va a quedar claro este grupo. Olimpia puede clasificarse hoy si gana. Olimpia puede clasificarse hoy y de ahí ya... Ojo, pero ojo con el Dirianjen, porque la Liga Panameña no ha visto una. No. En este torneo. Recién ganó 1 a 0 ayer el CAI, al Porlo y Ola, y fueron los primeros tres puntos. Es que la gran diferencia respecto a la edición anterior es que no solo los equipos salvadoreños podrían quedarse fuera de las cuartas de final, sino también los panameños. Los panameños, que tuvieron presencia. Que sí tuvieron en la edición anterior. Bueno, recuerden, Hilux, más fuerte que nunca, adquiéralo ya en sucursales Toyota y participe en el sorteo de dos paquetes dobles para ver al Inter Miami por sus compras con tarjetas Visa Cuscatlán. Hablemos de la aguilita, pa. Ya. Démosle. No le maguemos más a la aguilita. ¿Qué le conviene a la aguila? Ganar. Si no, empatar es que por puro sentido común. La ventaja que tiene es que aún perdiendo hay una combinación ahí que le podría servir. Pero yo creo que el público de Hiluxo lo que quiere es ver que el equipo compita, ¿verdad? Claro. No le queda de otra. Y ver hasta dónde puede llegar con su opuesta ante los hondureños, ¿verdad? Este partido es muy similar a lo que le pasó a la alianza con la Liga a la Juelense. Va a dejar de alguna manera claro la diferencia todavía que hay entre estos equipos. Han jugado poco recientemente en torneo oficial, si lo han hecho en amistosos, en estos que arman en pretemporadas o de repente ahí a medio torneo. Sí, el Águila fue con el Olimpia que jugó el año pasado y unos fogueos que los perdió allá en Estados Unidos. ¿Tres? Fueron tres partidos. Dos años seguidos han hecho fogueos en Estados Unidos, el Águila con el Olimpia. Quiero ver, de cuatro o cinco partidos, el Águila le ha ganado tres al Olimpia. De verdad. Y yo creo que es del que me acuerdo, es de un tercero que le metieron el año pasado. Ese es el que perdió con el Olimpia. Pero le ganó en Carolina del Norte. Le ganó en Nueva York y empataron también en Washington. Ah, mira. También, así es que... Pero sin Troglio. Sí, sin Troglio. Troglio, con Troglio, perdió tres a cero. Así es. Sí, pero casi que el mismo plantel con Bekele, etcétera. Porque presentaban sus mejores planteles los dos equipos. No, el equipo de Olimpia es un buen equipo. Ahí está Najar, Chirinos, Benguché. Va a estar bonito, va a estar bonito. Esto, sobre todo porque me parece que los equipos llegan casi que en perfectas condiciones, ¿verdad? A la isla solo le falta el ir aquí. Que hayas historias, acabó el chavo, nos vemos. Y creo que no llega con los ruidos administrativos de otras épocas, ¿verdad? Mañana se va a Salazar, por cierto, a Colombia. Bueno, salud. Así es que... Yo espero de Ayla. Espero de Ayla. Buen partido. Yo también. Ahora en el Cuscatlán. Yo también. Creo que tiene para hacerlo. Para que no solamente nos vengan a ganar con el escudo y con la camiseta y saliamos perdidos dos a cero. Yo creo que Ayla se puede plantear y decir... Y es por las posibilidades que hay. Sí, es decir, Ayla tiene varias posibilidades, ¿verdad? Para mantenerse con vida. Va a llegar vivo el último partido. Eso ya está. Entonces, eso condiciona a no salir a la loca, a cualquier cosa. Sí o sí, tal cosa, ¿no? Es de jugar más con... Pero yo ahí no tengo mis dudas porque, mire, la alianza con ese discurso en un parpadeo ya estaba abajo en el partido. Sí. Por eso. Sí, creo que Ayla tendría que mostrar un poco más de agresividad hoy en el partido. Claro, pero... Un partido muy similar con condiciones también muy iguales en los términos de que viene un equipo que es superior a nivel centroamericano y que el equipo salvadoreño se juega sus posibilidades de seguir porque eso le pasó a la alianza. Igual perdiendo a Ayla puede que todavía llegue con alguna posibilidad, pero ya llegas con los pies hinchados y ya es más difícil manejar esa presión. Yo me refiero a que la alianza se vuelve a ser bien, gane. Sí, así es. Claro. Pero te digo, a Ayla le sirve el empate. También ganar, perder por un gol. Hay muchas posibilidades que se conjugan para, digo, no llegar a que o gano o gano y me meten un gol y me desespero. Digo, trabajar de esa manera. Trabajar de esa manera el partido. Pero ahí depende cómo lo ha trabajado Mesina. Sí, lo mismo en Olimpia. Olimpia con el empate, si va a cerrar de local contra el Antigua. Sí, pero ya viste a la alajuelense, vino aquí a sacarse y puntos. Esos equipos tienen unas obligaciones distintas a los equipos salvadoreños. No se conforman con pasar de fase. De hecho, para ellos es casi un trámite. Yo ya lo entendí que para la alajuelense, Zapriza, por ejemplo, Olimpia creo que está en la misma página. El reto es meterse a la Liga de Campeones de la CONCACAF. No se miden por lo que hagan en la Copa. Yo sí creo que el Olimpia va a venir a patear, a ponerse firme y a buscar el resultado. Sí, sin duda. Es la exigencia. Sí creo que el Águila no ha tenido una prueba de este nivel hasta el momento. Y tiene que subir su rendimiento el Águila. Por eso creo que hasta le cae bien la ausencia de Salazar. Porque es que en serio no puedes tener un regordete ahí que vive de las rentas del año pasado creyendo que ese es tu delantero para el torneo internacional. Pero fíjate, no sé si comparás o coincidís, Orestes. A mí me parece que Salazar es más jugador para equipo que Blas Sosa. Me parece que Blas Sosa es más de área, solo de área, por la estatura, por el porte físico. Salazar se votaba más acompañando al equipo. Es que Sosa es más alto, más lento, más pesado. Es un 9, 9, 9. Exactamente. Eso es más pesado. Eso es más pesado, no creo. ¿Cómo? ¿Cómo así? Digo, más pesado, bueno, que Salazar no, pero digamos, para moverse. Salazar con todo y el peso, ve que tenía, se mueve más que Sosa. Entonces, es el estilo de juego que debe adoptar el equipo, teniéndolo a él adentro de la cancha. Entonces, es el trabajo de Mesina. ¿Ramírez está disponible? Sí. Para Águila, sí está. Sí, sí, Gonzalo, Ramírez. Entonces, creo que va a salir la de memoria de Mesina, ¿no? Reyes, Ibreán, Rodríguez, Larín, Santos, Melvin, Serén, Rodríguez, Jonathan y Blas Sosa. Y Blas Sosa. No puede haber chance de una sorpresa. Porque después de Sosa no tiene otro delantero centro. No, solo Sosa. Salazar y Sosa eran sus dos opciones ahí en la punta. Pero tiene el otro chico, no, no tiene el otro chico salvadoreño, no. No, está Robin, Borja, que es volante, el chico Villatoro que juega en el torneo local, es volante, es delantero, digamos. Oscar Serén, Dixon. Oscar Serén, Dixon. No tiene otro puntero, punta de lanza, digamos, como puede ser Salazar y Sosa. Veremos cómo va a salir Sosa ahí. Yo creo de que seguramente pensando en este juego, Mesina ha estado trabajando en ese sentido, de que el equipo no pierde el orden. Vamos a interrumpir ahí ahora este porque tenemos una pausa, me dice Samuel, y regresamos como no le cambia. Sigamos la charla, Wiri Wiri al aire. Seguimos, seguimos, seguimos en el Wiri Wiri al aire. Vamos a la sección, bueno, estamos hablando de la Copa Centroamericana del primer bloque, pero vamos a tirar la cortina de hinchas de Centroamérica. Bueno, 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 aquí estamos de nuevo en el Wiri Wiri, ya estamos en hinchas de Centroamérica. ¿De qué vamos a hablar? Pues yo quiero que profundicemos sobre realmente qué posibilidades le vemos esta noche al águila y cómo creen que debe plantar el partido, señor López. Para mí tiene que ser un equipo valiente y hacer lo que ha venido haciendo, ordenado, pero buscando el arco del frente. Y se sabe que Águila tiene en Jonathan Machado un buen pie en el mediocampo, tiene los cambios de orientación que puede meter el Cacho Larín, que normalmente busca la espalda siempre a la velocidad de Santos Ortiz y Kevin Reyes. Ahora va a ser una gran prueba para Kevin Reyes como lateral, porque seguramente ahora sí lo van a atacar, como no ha sucedido durante toda esta temporada para Águila. Que lo hemos visto muy bien para arriba, ¿no? Para ir a proponer. En el clásico estaba sobrado el hombre ahí. Sí, y contra Porlo Yola lo mismo y contra Antigua lo intentó también, pero vamos a ver ahora un equipo serio que también le va a poner las cosas en frente complicadas. Entonces yo creo que Águila, ordenado lo primero, y segundo, ir a buscar el partido, salir a buscar, porque es que yo creo que tiene la chance de hacerlo, se ve ante la posibilidad de hacerlo. Yo coincido con Orestes, que no tiene que volverse loco porque no es que necesite una victoria para avanzar, pero sí ir a buscar y decir, yo también puedo competirle a la Olimpia y no esperarlo, esperarlo, esperarlo. Si necesita una victoria para avanzar hoy o en la otra semana. Sí, pero los tres resultados posibles no lo eliminan a Águila, ni la derrota ni el empate. No es como Alianza que estaba obligado a ganar, por ejemplo. Águila puede perder, ojalá que no sea estrepitosamente, pero puede perder, puede darse ese lujo y seguir con vida en el torneo. No es un lujo, eso es un lujo que te das cuando ya estás clasificado. Lujo sería ganar esta noche y llevarse allá a Panamá a la reserva. Eso sería un lujo, ganar hoy y perder hoy no va a ser un lujo, sería un problema de cara a la última fecha. Sí, pero digamos que ya con posibilidades a la última fecha, aún perdiendo, si no pierde 4-0, 5-0. A mí me sorprendería que también sea un marcador grosero, porque tampoco creo que se ha exhibido algunas importantes virtudes defensivas el Águila. No se puede estar haciendo matemáticas con nuestros equipos, así literalmente, y teniendo enfrente al Olimpia en este caso. Creo que dentro de las expectativas o de las posibilidades, la derrota es lo que más probabilidad tiene, por las diferencias de trabajo, por las diferencias de plantel, de algún modo, del tiempo que tiene Troglio también con el Olimpia. Y esto no es menospreciar en ningún momento al Águila, sino que sabiendo que el Águila está empezando con este nuevo entrenador, a pesar de que es segunda etapa y lo conocen varios de los jugadores, pero todavía nuestros equipos no tienen eso para estar especulando. Es decir, tenés que salir a jugar, obviamente guardando las precauciones necesarias y exponiendo, arriesgando, porque de otra manera no vas a... O sea, te vas a quedar siempre con aquello de casi le llegamos, pero no vas a saber en realidad cuál es el nivel que tiene ya explotando todas sus armas. Y si no lo hace ahora, y si va a esperar a que lo va a hacer confiado, que el Kai solo le metió una y todo, que ahí ya te queda nada. No puede salir con esa mentalidad. Por eso te digo, no, pero es las cuentas que estamos haciendo y no podemos también nosotros ponernos en ese plan. Es decir, si el Águila, por mucho que digas que aunque pierda o empate, todavía tiene algo de posibilidad, no, es la misma situación de la alianza. O sea, los puntos te lo pueden decir, pero el desempeño y la historia reciente y la situación del fútbol salvadoreño te dice que eso no es suficiente para buscar algo más. Si querés ganar, o sea, si querés clasificar, hay que puntear ahora. Correcto. Entonces, la tiene muy complicada el Águila, pero eso no le resta de estas cosas que se han dado en el fútbol y que se van a cada rato y que pueda salir adelante, pero sí lo tiene muy complicado, partiendo de que por más que, digamos, están esas opciones, todavía adelante al Águila le cuesta. Le cuesta porque el partido contra el Porlayola no es muestra. No, no, no. Le cuesta y hay que ver cómo funciona. Porque al final va a ser una alineación inédita porque no va a estar Salazar, que ha estado más allá de si ha cumplido o no. Le metió dos al Port y a ver ahora ya solo con Sosa cómo se ajusta el esquema. Con lo que tenga. Por eso te digo, ahora te tiene que ver. Porque es que, mira, esa es la gran diferencia entre jugar la Champions de la CONCACAF y que ven el Cruz Azul, el América o el que sea. Entonces uno ya sabe que no, que no hay nada que hacer ahí. Exacto. A que sean los vecinos, viejos. Si no viene el Barcelona, el Olimpio de Honduras ha sido un equipazo, un equipo que tiene una inversión fuerte. Troglio creo que gana lo que gana un seleccionador bien puesto extranjero aquí en El Salvador. Pero yo creo que Águila, que ha exhibido tener ambición y ha mejorado sus procedimientos, Águila, hay que decirlo también, esa directiva a tropezones, pero ha ido aprendiendo rápidamente. Entonces yo creo que hoy tienen que saltar a la cancha con un chip distinto. Creo que tienen un técnico que en lo absoluto tiene una mentalidad mediocre. Nada que ver ese hombre. Yo estoy seguro que van a salir con el chip correcto. Yo eso espero. Y que salgan agresivos y que vean qué pasa. Pueden dar un gran golpe ahora. No solo haciendo un buen partido, sino buscando resultados. Es que ese es el asunto. Sí, no, y olvídate de calculadora. No, no. No, no. Es la mentalidad de hacer un buen partido. Y quizá llevar en la mente no perder, no a ver qué sale, sino que vamos a jugar concentrado, vamos a jugar sin dejarle la iniciativa al rival. Tampoco abrumarlo o que nos abrumemos nosotros mismos en nuestra ansiedad por querer ganar. Porque así ha estado trabajando el Águila. Y a mí se me fue bien raro de que el Antigua, que no era un gran equipo, viene y le termina jugando con cinco volantes, solo un hombre en punta, cuando faltaban diez minutos. ¿Era para qué? Para mantener el cero en su portería. Eso era todo. Porque el equipo ante otros rivales más pesados tiene que saber cómo pararse para contener un equipo como el Olimpia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo debe salir a jugar el Águila hoy? Con la cabeza, con la cabeza bastante fría, sabiendo que enfrente tiene un rival complicado, porque es un rival complicado. Y la verdad, todos los rivales son complicados. Sin embargo, a medida que va corriendo el partido, hay que ir viendo qué pautas se van a ir marcando. Y eso lo debe ir determinando el técnico también. En la charla técnica, decir, miren, tantos minutos, según cómo se vaya parando el otro equipo, etc. Ir viendo detalles, detalles de desarrollo del juego. Entonces, Águila, que ha demostrado que priva primero el orden. Ciertamente, adelante le ha faltado efectividad, llegar con más contundencia. Pero eso lo viene trabajando, lo tiene que ir trabajando el técnico. Digo, la pretemporada no fue quizás la mejor. Y eso es lo que le faltó contra el Antiguo, porque por lo menos en el primer tiempo lo tuvo. Pero ¿sabes qué ha exhibido el Águila? La capacidad del jugador. ¿Pero qué fue lo que hizo? Mira, primero tiene buen técnico. Creo que es un hombre que es laborioso, prepara los partidos hasta el máximo detalle posible. Bien, eso ya es una ventaja, eso es un recurso. Pero lo otro es que el jugador sea intenso al pensar, al marcar, al producir. Porque de verdad es cansino ver cómo nuestros equipos. En una marca falla un jugador, en una cobertura, en un relevo. El jugador sale dormido, sale poco agresivo. Y ahí perdemos los partidos, una y otra vez. El alianza fue igualito con el Alajuelense. Y a Firpo también le faltó. Y a mí Firpo sí me ha gustado la intensidad que le hemos visto, sobre todo con la pelota. Defensivamente es un desastre. Entonces yo sí al Águila le vi un poco de eso contra Antigua. Y hoy la tiene que mostrar en mayor proporción. Y vamos a ver, ¿verdad? Pero qué bonito es que al menos llega un equipo nuestro lo mejor preparado que se puede con los estándares que nos manejamos acá. Y que no llega lleno de excusas, viejo. Esos equipos que vos sabes que a los jugadores les deben, qué pereza. Ya sabes que 5-0, 5-1. Y empezás a ver a los jugadores a ver si no te dan sospechas de que se han dejado meter un gol o no. No es el caso esta noche. Así es que yo promesa y la expectativa. A ver cómo le va. Y sí, yo voy a socar hoy a la aguilita. Claro que sí. Quiero verlo jugar bien. Ojalá llegue bastante gente. Es un gran rival. Es un gran rival. Lindo partido, Rafael Orestes. Pero yo te digo, el jugador que está haciendo eso, sin decir temeroso, no. Yo tengo que hacer lo que debo de hacer ante un buen rival. Y sin tomarse las licencias que veces toman. Yo espero no ver a Santos Ortiz queriendo llevarse cuatro hoy, por ejemplo. Espero ver a Kevin Reyes marcando con más criterio, con más limpieza, etc. Pues, si ya sabemos. Estar más atentos. Estar más atentos. Tal vez, Bayer Christian dice, agresivos. Digamos que sí, en el término deportivo, obviamente. No violentos. Pero estar más atentos es más importante. No perder el orden. Y en eso, insisto yo, incluso en los partidos de acá, Mecina insiste en eso. No perder el orden. Tratar de controlar más. Entonces, si le faltan ciertos automatismos al equipo para cuando tiene la pelota, moverse sin pelota para ir a ver qué buscas adelante sin perder el orden. Te voy a decir, hoy que dice, Orestes, eso de moverse sin pelota. Yo digo que, mira, tal vez dentro de un mes, le recomiendo a quienes nos escuchan y les gusta el fútbol, o incluso quieren ser entrenadores, miren, observen a los equipos ticos cómo se mueven los jugadores sin la pelota. Y ahí van a entender la diferencia. Ahí es donde se nota el trabajo, ¿verdad? Porque el jugador está, el futbolista está jugando con y sin la pelota. Mientras que en nuestro fútbol todavía los jugadores tienden a creer que sin la pelota hay que meterle menos dinámica, hay que pensar menos y anticipar menos. Muy distinto. Y eso viene porque, vaya, ahí es la diferencia que nos llevan equipos como los de Costa Rica, que eso lo aprenden los jugadores desde muy jóvenes. No lo aprenden ya en el equipo mayor. Y aquí es el problema, que viene la mayoría de entrenadores, vienen a enseñarle al jugador de primera división a hacer ese tipo de movimiento. ¿Por qué Leo está aquí, no ya? Por las asignaturas pendientes, ¿verdad? Exacto. Mira, ahí también es interesante la entrevista que le dio Roglio al gráfico con Rodrigo Arias. ¿Y cuándo la vamos a ver? Sábado sale. Sábado, en YouTube y Facebook. Así es. Ya hay algunos cortos ahí en Radio Social. Así dice Maduro, Facebook. Y cuando habla de Villatoro te deja claro que el tipo sí le ha puesto interés y ha estado viendo al rival. Creo que es una de las asignaturas también pendientes de nuestro fútbol durante mucho tiempo. El interés que le pone el entrenador al rival para tenerlo al dedillo. Y creo que en ese caso Olimpia conoce muy bien al Águila y por eso que tampoco puede... No hay tantos recursos para ahora, para conocerlo. ¿Cuál fue su pronóstico? ¿Por qué hablamos un montón? ¿Este qué pronóstico? Dos a dos. ¡Qué bárbaro! Buen partido en el Cusca, con buen ambiente. Se está haciendo ahí lucha usted, ¿verdad? No hay posibilidad, pero sí creo que Águila no es ventajismo, está grabado. Lo dije, Águila es el que más posibilidades tiene de pasar en la Copa por el grupo donde cayó. Sí, pero eso lo dijimos, digo, lo dijimos varios, pero tampoco con eso afirmamos que le estábamos dando favoritismo. Pero creo que Águila, digo, se ha hecho cargo de la responsabilidad, le ganó al que tenía, le sacó un punto ahí en Guatemala a la antigua. No sé qué otro equipo nuestro, sacó puntos de visita en esta edición del torneo. Sí, no, no. Hasta el momento ninguno, bien. ¿Sabes que si hay un tema que si Troll lo tiene bien estudiado, Águila sabe que le puede hacer daños por la banda de Larín, porque Ramírez no retrocede como si retrocede Santos Ortiz para ir a... Por eso, y Larín ya a los años le pesa, y Larín con la pelota es una cosa, pero... Esa va a ser la banda catastrófica para uno o para el otro, ya vamos a ver qué pasa por ahí. ¿Cuál fue su pronóstico, señor? 2 a 1. 2 a 1. ¿Quién lo gana? 2 a 1, el local. Ey, póngale, se gana el himno del Águila, este hombre, póngase. Yo puse 2 a 1. Hombre, qué bárbaro. Pichita ya el Águila. Ay, bueno. Qué bárbaro. Que puede ser 1 a 0. 2 a 1. Va, póngale volumen. Blazosa. Majestuosa. El cacho. Cacho de tiro libre. Qué bárbaro, Rafael Orestes. Qué pedido. ¿Y de cuándo te has hecho Águilucho, Orestes? No, no, yo no soy Águilucho. Pero, pero ese corazón... Para aclararle... Ha girado un poco hacia... Así como el Alianza, a mí no me representa, tampoco el Águila me representa. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Ya? Ahí sí, ahí sí. Ahí está. Ninguno te representa. Ninguno, aunque, obviamente, por mi hijo, muy bien por Rodrigo, mi hijo. Ah, ah. Por sangre, por sangre se vale. ¿Y usted qué pronóstico dio? Aquí quita el himno, esto ya me imagino yo. 0-2. Ah, ya viste, ya no gastes el himno en eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El partido se antoja, 8 de la noche, que la lluvia permita que aquello se lleve a cabo. Sí. No hay mucho pronóstico. No hay pronóstico para Occidente, estaba escuchando, pero no para. Ah, qué bueno. ¿De lluvia? Sí, hay polvo del Sahara. Sí, pero Occidente empieza en las delicias, así que cualquier ratito ya viene por acá. Pero más que lluvia, que no se vaya la luz. Igual en Panamá cayó un buen poco de agua anoche. No, pero ayer en San Pedro Sula llovieron vacas, culebras y de todo. Un hombre de tormenta eléctrica muy fuerte en San Pedro. Muy bien, excelente. ¿Qué otro tema hay de su aliancita o no va a hablar hoy? No, no hay nada que hablar. No quiere basurera al FA, que es otro de sus hobbies. Y ahora entrenó por primera vez abierto a la prensa a Chuchara Castillo. Alberto Castillo se quiere llevar al motor Contreras de preparador de arquero, pero parece que no lo ha convencido. ¿Al motor? Al motor. Vive en Metapán, este, Contreras, entonces parece que... La Metapán está ahí. Sí, pero por las actividades que tiene él, el estarse trasladando como que no le da el tiempo a Contreras. Espérate, pero el entreno por primera vez, ¿en cuánto tiempo el entreno del FA fue abierto a la prensa? ¿De qué estamos hablando? No, 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 primera vez con Agustín Castillo. Y está entrenando a doble turno, ojo, Castillo, doble turno ha hecho. Ayer doble turno hizo. Precisamente. A ver, los jugadores no empiezan a protestar por eso también. Yo ya dije que ojalá que no venga con este equipo no armado yo. No, eso es cierto. Ayer que platicábamos decía que va a evaluar a los jugadores. Pero lo cierto es que lo armó Víctor Frankest en el equipo. De verdad, tampoco es que... Bueno, pero te haces cargo. Te haces cargo ya es. Sí, por su responsabilidad, claro. Porque si vos veis, decís... No le quito responsabilidades. No le quito responsabilidades, pero es una realidad. No, 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 pero si vos decís... No, no, no. Ya lo estás basureando, ya viste. Si es que rápido caen. O sea que los directivos saben más que los entrenadores para armar equipos. No, hombre, tampoco. Hey, vámonos a una pausa. Hasta acá llegamos con la emisión real. Nos queda un último bloque que va en exclusiva a través de Tigo Sport. Ya hice las dos menciones, mi estimado Samuel. Canales 3, 300 y 1001 en HD. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Último bloque del Wiri Wiri en exclusiva a través de Tigo Sport. Canales 3, 300 y 1001 en HD. Vamos a conversar con Gustavo Roca, periodista, colega, amigo del diario 10 de Honduras. A propósito del partido que tiene esta noche Olimpia, pero también para hablar de otras cosas del fútbol de la región. Hola, estimado Gustavo, ¿cómo estás? Te saludan Diego, Orestes, Oscar y Cristian. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, amigos? Un placer estar con ustedes. Y bueno, aquí dispuesto a hablar de lo que nos apasiona, lo que es el fútbol y bueno, del tema de la Copa Centroamericana. Un placerazo. Mira, Gustavo, viendo la tabla, a mí sí me sorprende un poco que a esta altura del torneo no veamos al menos dos equipos hondureños ya clasificados. Aunque Motagua tiene los deberes, me parece que bastante adelantados. Y que Olimpia hoy puede conseguir, tiene al menos dos resultados como mínimo que le funcionan, ¿no? Pero no sé si de repente lo de maratón les ha sorprendido o si se esperaba que el equipo no fuese protagonista en ese grupo tan competido. ¿Y cómo ves a Olimpia para esta noche? Sí, yo considero que el tema de maratón, aunque el presidente ayer habló, Orison Amaya, y bueno, atacó a sus futbolistas, a sus técnicos, producto de lo enervado que estaba de la descalificación, ¿no? Pero yo creo que el calendario que tuvo Maratón no fue el mejor, no fue el más a modo tirarte a matar de entrada contra la Juelencia y Comunicaciones, que eran los dos favoritos y los dos que al final clasificaron de este grupo. Y encima, siendo visitante, yo creo que no se le dio esa, ¿cómo te digo?, esa parte de poder rebatir el boleto en casa, ¿no? Que vimos ayer que, bueno, con los gustos pudo ganarle al Misan y el Firpo. Pero en este caso yo sí siento que, aunque al final te vas a enfrentar a todos, pero comenzar con los dos favoritos, los dos equipos más fuertes, y encima de mi cita, yo creo que sí mermó un poco las posibilidades del maratón. Estoy de acuerdo contigo. Mira, pero ¿y qué dijo el presidente contra el técnico y los jugadores? No, él les puso un ultimátum previo al partido contra Firpo, que si no ganaban ayer y si no ganan el próximo domingo, que es el Derby San Pedrano de Real España, iban a haber cambios en la dirección técnica. Obviamente diciéndole a la Tuta Medina que si no ganan estos dos partidos, prácticamente lo iba a despedir. Y dijo de los futbolistas que son de mentalidad pobre, que no son ganadores. Y eso lo dijo en público. Sí, lo dijo en una entrevista de radio. Ahí pueden buscarlo. ¿Y quién es ese caballero? ¿Quién es el presidente? ¿Es un empresario? ¿De dónde ha salido? Sí, empresario, empresario de San Pedrano. Yo ayer, bueno, en el programa de radio yo dije que no era la forma, la mejor forma de tratar de llamar la atención. Vos tenés que hacerlo en tu grupo, en tu núcleo, adentro, pero no exteriorizarlo. Yo sí considero que no fue lo mejor lo de Horizon Amaya, pero el tema de maratón yo digo que eso quizá afectó y al final, bueno, clasificaron los favoritos. Bueno, Jerry Maguire habría elegido tal vez otra manera de motivar a la gente de maratón. ¿Y cómo ves a los limpios para esta noche, Gustavo? No, sólido, sólido. Yo creo que en ese grupo está de más decirlo que es el favorito. No tengo ninguna duda que va a sacar un resultado positivo ante el Águila. Viajan, para darles el dato, viajan 10 buses y mucha gente en sus carros particulares a apoyar al Olimpia, al estadio Cucatlan. Así que no va a estar solo el Olimpia. Llega con su placer completo, salvo Justin Arboleda, que es la única baja de este equipo. Pero yo lo veo bien, lo veo mentalizado y más focalizado en la Copa Centroamericana del Olimpia por aquello de que quedaron afuera en la ronda de grupos de la edición pasada. Entonces, tanto futbolistas como dirigentes y como cuerpo técnico están metiéndole más cabeza a la Copa Centroamericana que al torneo de Liga Nacional. Porque ves que si perdés un partido en Liga Nacional, pues te puedes recuperar. Son 18 jornadas, pero fallás en un partido de esto, de la Copa Centroamericana, ya se te complica un poco más el trayecto del torneo. Entonces, yo creo que han hecho bien y han apostado para clasificar de ronda, que yo creo que no va a tener ningún problema en la Olimpia. Gustavo, en tu opinión, ¿cuáles serían las principales fortalezas de este Olimpia para esta noche? Yo creo que la Olimpia sigue apostando por el juego aéreo. Es un equipo que se caracteriza por tener buen juego aéreo. Su portero, bueno, portero titular de la selección, le da muchísima garantía, Edric Mangío, a la portería olimpista. Y sobre todo su medio campo, el generador de juego, ese tridente que tiene en el medio campo, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez. Y a ellos se les suma también la picardía, la movilidad de Michael Chirino. Yo creo que es un equipo de media cancha hacia arriba, prácticamente imposible detenerlos. Por las dos bandas tienen futbolistas ágiles, rápidos, veloces, que te pueden meter en un contragolpe en muchos problemas. Y el caso del medio campo también, de Carlos Pineda, esa mancuerna que hace con Jorge Álvarez, le da muchísima fortaleza, muchísima fluidez de juego. Yo creo que hoy lo va a sufrir el águila. Mirá, mi querido Gustavo, te saluda Diego López. Estamos claros que esta competición está para Zapriza, para La Juelense o para Olimpia, ¿no? Son los tres mejores del área y no veo a ningún otro compitiendo. ¿Qué pensás? Saludos, Diego, un abrazo. Sí, la verdad que son de los más grandes de Centroamérica, Zapriza, Molimpia, La Juelense, lo pongo en ese orden. No tendrían ningún problema. Yo creo que no quiero decir que el formato ni la copa está diseñada para ganarlo. Porque en el torneo pasado vimos que llegó un Real Estelé a la final. Pero si son los favoritos, claro, favoritos siempre en competencias de Centroamérica, siempre van a ser los favoritos a ganar el título. Entonces, no tengo nada que refutarte en ese sentido. Yo creo que son los tres que siempre están peleando y que, bueno, en los últimos años son los campeones. Y con el Motagua, ¿cómo vas, Gustavo? ¿Ya todo bien? ¿Quién? ¿Yo? Sí, vos. Sí, no, no, no. No, el tema de Diego Vázquez, yo creo que ya él lo toma personal conmigo. No sé, sí, siento que o él considera que mis preguntas son mala leche, como dice él, y nada que ver, son preguntas del desenvolvimiento de ese equipo. Pero ya cuando alguien está predispuesto, pues es imposible no cambiarlo. Pero Motagua lo he visto mejor después de ese partido, donde fue esa conferencia, contra el Real España, Motagua ha venido de menos a más, ha ganado tres partidos y ha empatado el último, que es el clásico, contra el Olimpia, y que lo empató perdiendo un final, perdiendo un penal al final, al 90 más 7. Entonces yo creo que ha venido de menos a más Motagua y, bueno, hoy yo creo que se podría dar la clasificación del equipo, ¿no? Con algunos resultados por ahí, podría llegar incluso clasificado al último partido de la próxima semana contra el Herediano. Hola, Gustavo, te saludo, Orestes. Has hablado de que el Olimpia puede sorprender a la Ila en un contragolpe. ¿Es así el estilo de este Olimpia? ¿Espera para salir rápido, digo, el perfil de este equipo es así o a qué te referías en ese aspecto? Saludos, Orestes, es un placerazo también. No, lo digo por el tema de los futbolistas que tienen. O sea, tiene, bueno, recambios tiene también. Es que Di López es un jugador del Motagua, tiene a Edwin Solani, o sea, tiene recambios que son futbolistas casi con las mismas características. Son jugadores rápidos que en un desdoble pueden hacer muchísimo daño. Lo digo desde la óptica de los futbolistas que tienen de medio campo hacia arriba del Olimpia, que son muy rápidos, muy ágiles y que en un abrir y cerrar de ojos pueden meterte la pelota en el marco cuando lo dejas prácticamente solo a la defensa. Desde esa óptica del tema de los futbolistas que saben jugarlo así, pero no es un equipo que apuesta al error del rival o a agarrar a contapié al rival. No, para nada. Mira, ¿y qué pasó con él? Ya me dio curiosidad, hombre. ¿Y qué pasó con el técnico del Motagua? ¿Qué te dijo? ¿Te vetó o qué? ¿También allá se la gastan así? No, lo que pasa es que desde la Copa Oro, cuando estaba en la selección, ya venía caldeado los ánimos porque yo le pregunté a él después del último partido que de positivo sentía él que le había dejado a la selección y que si consideraba fracaso haber quedado fuera en la ronda de grupo. Pues entonces me dijo lo mismo que me dijo en esta conferencia, que era un mala leche, que son las preguntas malintencionadas y que no me iba a responder. Y me la volvió a aplicar el partido después del Real España. Pero yo reitero, yo no tengo ningún problema con él. Yo si vuelvo a ir a una conferencia le voy a preguntar. Considero yo que el que quedó mal ahí es él, porque mi pregunta fue, en esta rueda de prensa le pregunté qué podía hacer él desde el cuerpo técnico para mejorar el funcionamiento de sus atacantes, porque mirábamos que salvo a Usmendi, los demás entraban desmotivados, no entraban enchufados y estaban claramente fallando de cara al marco. Entonces se molestó y me dijo lo que me dijo, pero de mi parte no hay ningún problema con él, ni mucho menos. Formidable. Gustavo, gracias por tu tiempo. Un gran abrazo, viejo. Estamos pendientes y suerte. Bueno, abrazo para ustedes. Muy bien, formidable. Gracias. 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 Gracias.